¡Alerta! ¡Alerta! Estamos en emergencia por COVID-19. Entre todos podemos bajar los contagios. Uno, quédate en casa. Dos, si debes salir... Aquí en la Ciudad de México la Secretaría de Seguridad Ciudadana difunde así a partir de ayer este nuevo audio para exhortar a la población a no realizar fiestas en esta temporada. En el mensaje también se reitera la importancia de aislarse en caso de salir positivos a la enfermedad o llamar a 911, también a Locatel, al 55 55 68 87 22. Este es el resumen de Foro TV. También aquí en la capital del país, por tercer día consecutivo, miles de personas abarrotaron las calles del Centro Histórico a pesar de las nuevas medidas implementadas para evitar contagios de COVID-19. Las calles más concurridas han sido las ubicadas detrás del Palacio Nacional. Y el gobierno de la Ciudad de México reportó 4 mil 732 personas hospitalizadas actualmente por COVID-19. En la cifra más alta desde que inició la pandemia, además se han registrado 19 mil 233 defunciones aquí en la capital del país. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se está haciendo todo lo posible para evitar regresar al semáforo rojo. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, las muertes por COVID-19 en México suman 115 mil 769 y los casos confirmados llegaron ya a un millón 277 mil 499. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió anoche que evitar el colapso de los hospitales está en manos de todos. En Tabasco continúa la entrega de apoyos económicos para damnificados que resultaron afectados por las inundaciones. Ayer, pobladores de 35 comunidades hicieron largas filas así sin poder guardar sana distancia en el casino del pueblo en Teapa. La entrega de 200 mil apoyos concluye el 20 de diciembre. Aquí en la Ciudad de México, grupos feministas se manifestaron en la representación del gobierno de Chihuahua. Demandaron justicia para Marisela Escobedo, quien fue asesinada hace 10 años frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, mientras protestaba por el feminicidio de Suica Rubí. También exigieron que se detenga la violencia de género en esa entidad. En el Estado de México, un juez dictó un nuevo auto de formal prisión en contra del expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca. Es por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En Zacatecas, un enfrentamiento entre civiles armados en el municipio de Fresnillo dejó cinco muertos. Además, varias patrullas y ambulancias fueron dañadas con los ponchallantas que los delincuentes dejaron en la carretera. En Chiapas, indígenas tochiles de San Juan Chamula detuvieron a 15 transportistas de carga para exigir la liberación del autoproclamado presidente concejal Juan Chilón de la Cruz. Apenas el martes, este mismo grupo irrumpió con armas de fuego en la casa del alcalde Ponciano Gómez. Ahí quemaron dos vehículos oficiales y le prendieron fuego a la casa del tesorero Mario Collazo y a las instalaciones del DIF municipal. En Francia, esta mañana se da a conocer que el presidente Emmanuel Macron dio positivo a COVID-19. Macron se realizó una prueba al presentar los primeros síntomas, sin embargo, no se dijo cuáles. Se va a aislar durante siete días. Luego de esta noticia, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también el presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchell, y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, se pondrán en cuarentena preventiva por su contacto reciente con el mandatario francés. Macron también se reunió hace unos días con la canciller alemana, Angela Merkel, y con el secretario general de la OCDE, José Ángel Gómez.